¡Venga a bailar! ¡Vamos a las cumbias con huepa! ¡Vamos a las cumbias con huepa! ¡Venga esa noche! ¡Las cumbias con huepa! ¡Para el difundito! ¡Quizá! ¡Venga el sabor! ¡Ándale! ¡Y dicen! ¡Y dicen! ¡Románticos de la cumbia! ¡Venga para el pinche amoroso! ¡Dioses! ¡Gresa! ¡Angelito! ¡Flores! ¡El Liceo! ¡Flores! ¡Toro! ¡Ya llegó el pinche topo! ¡Ya llegó el topo! ¡Bertín! ¡Nieto! ¡Piñolito! ¡Nieto! ¡Taban con las chicas! ¡Las chicas románticas! ¡Rávenle bonito! ¡Milleto Vázquez! ¡Ese es Milleto! ¡Y todos los magníficos! ¡Todos los magníficos! ¡Todos los magníficos! ¡De la cumbia! ¡Y a Conchucho Ponce! ¡Ándale! ¡Ese es mi rocas! ¡Rocas! 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 ¡En inglés! ¡Ese es mi red! ¡Red! 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 ¡Dice! ¡Para la Lady! ¡Clemente! ¡Iris! ¡Lores! ¡Lucy! ¡Lores! ¡Angelita! ¡Vámonos! ¡Y dice! ¡Venga los saludos! ¡Si fumas un cigarro! ¡Y el humo te hace llorar! ¡Recuerda que siempre te vamos a apoyar! ¡David Moque! ¡Solido Super Chango! ¡Los changuitos! ¡Los changuitas! ¡Dwiki! ¡Maleco! ¡Lutíferes! ¡Travieso! ¡Vikingo! ¡Y todos los changuitos! ¡Todos los changuitos! ¡Todas las changuitas! ¡Todas las changuitas! ¡Dice! ¡Porque no somos! ¡Y seremos! ¡Y sabemos! ¡Que algún día moriremos! ¡Mientras tanto! ¡Pase lo que pase! ¡Maldito barrio! ¡S! ¡L! ¡C! ¡Siempre representaremos! ¡Y a ti Super Chango! ¡Siempre te respetaremos! ¡Maldita raza loca! ¡Ándale! ¡Que nos acompaña! ¡Hoy está la muerte! Ahí está un saludo para la plaquita, flores, desde Red Pack, y los ojos rojos, ay, los puro marihuana, saquen la mota, los puros ojos rojos, puros ojos rojos, puros ojos rojos. Ahí está para Discomóvil, Pensilvania, ya llegó Discomóvil, Pensilvania, y la chilita, la chilita, chilita, morales, para Naiti, Edith Hernández, ándale, toda la familia Hernández, ahí dice, un, dos, tres, las cámaras, solidera desde Nueva York, una y otra vez, venga para Barrio Sonidero TV, Sonidad de Nueva York, Víctor TV, ese es mi Chino Galvez, es inquieto, TV, la cámara, magnífica, mi marco es en vivo, todos los youtubers, todos los youtubers, todos los youtubers, yep, 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 donde no escucha más chingón, yep, 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 andale, ajó, Raje Chachon Abran paso cabrones Abran paso culeros Se llegó la raza loca Con su fogón en el Condé en el cinturón Ay cabrón Acaban de llegar Cafeteros, Vatos, Locos Chalucas, Sala Chamaco, Locos de la 22 Es el pinche Gris Il systems all showcasing cartón o due casting Es el pinche Chacan oil Es mi chino Chino, chino Ay, son todas las 22 Como 50 cabrones Ay, güey, llegó la raza loca Como 50 cabrones, abro Entre tormentas y nubes Teblina, la palita raza loca Anunciando su pinche llegada Hoy contigo, Super Chango Venga para ese maldito Barrio SC Hasta Lakewood Santa Lucía Es el I Luicho Chapa, Chango Rodolfo, pura raza loca Pura raza loca Pocos pero bien locos A huevo Ándale, raza loca rifa Dices, Disco Móvil Pensilvania Ya presentes Ándale, pues dejando su cumpleaños Disco Móvil Pensilvania Happy Verde Un saludo para Juanito Barrio Santa Lucía Es el Juanito Barrio Santa Lucía Venga, venga Y dices Yep, 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 yep Muchos nos quieren Otros nos tienen envidia Somos chamacos, locos, cafeteros Malditos primos de por vida Somos 50 cabrones Contigo, Super Chango Toda la... Toda la vida Ándale, raza loca Raza loca Ya contigo David Boque Latoso, Cuervo, Cachetes Pura pincho chingonería Venga para el Picho Junior Que siempre estraga su fogón Es mi Junior Para el Trini Que siempre carga marihuana Para la rubia Para la rubia Que nunca se abra los putazos Para el Chacal Que ya... Ya mando los dos al tanteón Al wey, el Chacal Para Jossi Para el Tyson Es mi Richie Para Ol Para que nunca se abra los putazos Del Jimmy Es mi Chino Es mi Chino Chino, Chino El Buki Toda la raza loca Malditos primos Ándale, raza loca Y dice Es como un callejón sin salida Somos y seremos Changuitos de por vida Ese Valeco Cinchi, Travieso Títeres Güero Coris Y el Vamotísimo Vikingo Hoy con quien Una flor Una rosa Donde se baile y se goza Y se fuma la cosa pestosa Unos telones Razas locotas Ese Petates Ese gordo y el Chiva Ya llegó el Chiva Ese pinche Chiva Te quiero un chagazo Chiva Ya llegó el Piu, Piu, Piu Ese pollo y el pañales Todos los que me faltaron Pura raza Loca, 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 loca Dice Ya llegaron los cafeteros Retate Parece Vicky Ya llegó el caballo El pinche caballo El caballo El caballo Ya llegó el pinche caballo El caballo El caballo El pinche conejo Verde Pistol Mervil Diablo Pelorio Toda la raza oleada Hasta San Buenaventura Neutica Andale Andale Yeah Yeah Para la muñeca Ahí quedó Ahí quedó Eso leo Así nada más El caballo La mañada